...que han quemado letreros, como han insultado, como han quemado llantas, como se han producido una serie de hechos muy delicados para el sistema democrático. Nosotros hemos podido apreciar que todos esos hechos constituyen un delito contra la voluntad popular y según el Código Penal vigente, los responsables pueden tener penas de hasta 10 años de prisión. Por esa razón nos hemos permitido armar este video para que ustedes puedan detectar cómo se organizan, quiénes se organizan, cuál es la finalidad de esto, si hay pagos de por medio o no y qué personas son las que están movilizando y convocando bajo un supuesto fraude este tipo de movilizaciones. Así que los invito a ver el video y luego... ¿Cómo han venido? O sea que han venido en su camioneta, ahí lo tenemos grabado la camioneta que le ha grabado a su lado, han venido a pagar 10 soles por persona para que se vayan allá a hacer este... Acá está el de la camioneta, acá está el de la... Cristian Alcázar. Cristian Alcázar, pero le bajó, dijo que... O sea que uno representante de la Vicky. 10 soles cada uno como para que lo apoyen ahí a todos los partidos que han perdido y a la Vicky, Pinosa, que... ¿cómo se llama? Que quieren que hagan nuevas elecciones y han venido a pagar 10 soles por casa. A nosotros nos van a dar 30 soles cada uno si apoyamos a ir a hacer una marcha junto con los demás compañeros. ¿Y de parte? Alcázar y la Vicky. Alcázar y la Vicky. Nosotros les hemos mostrado hoy día la primera parte del video donde han podido apreciar que se habla de pago de dinero para trasladar personas a que participen de una movilización para denunciar un supuesto fraude. Han visto cómo en vehículos de propiedad y candidatos a la presidencia regional se movilizan estas personas. Se han visto los ómnibus donde los llevan, cómo salen de un local de la Municipalidad Provincial del Santa, cómo salen con letreros, cómo se juntan, cómo incluso los firman y los asusan para que empiecen a gritar determinados lenguas. O sea, se ve cómo todo es una operación destinada a perturbar el desarrollo del proceso electoral. Y eso constituye un delito. En la segunda parte, que se ve en la noche, ven otros vehículos cuyas placas se han identificado. Ambos vehículos, el primero y el segundo cuyas placas se ven en el audio, corresponden a una empresa Cridani. Cridani. Y la empresa Cridani, tal como hemos podido observar a través de la SUNAP, pertenece a un candidato a la presidencia regional del partido Fuerza 2011. Es el apoderado legal, son sus vehículos los que ponen a disposición de esto. Y ahí demuestra cómo varios grupos políticos se van organizando para perturbar el desarrollo del proceso electoral. Y esta denuncia la presentamos con el personero legal del Movimiento Cuenta Conmigo, Yuri Pérez, quien también ha sido testigo de muchas de estas cosas que vienen ocurriendo, porque en la ODP se puede apreciar cómo hay presiones a través de movilizaciones y marchas, con la única finalidad, lo decimos una vez más, de perturbar el desarrollo del proceso electoral. Y eso constituye un delito contra la voluntad popular. Eso es lo que queríamos mostrarle y avisarle al pueblo de Chimbote, que somos respetuosos de las elecciones, respetamos el sistema democrático, pero no vamos a permitir que determinadas personas cometan delitos y no se les sancione. Aquí está la copia de la denuncia que ha sido entregada al Ministerio Público el día de hoy, donde adjuntamos este video, que es parte de los indicios donde demostramos la perturbación de la voluntad popular. ¿Qué es el fiscal de turno? Es el que tiene que ver esto.